Es una persona de Enigma y... Como... No... ¿Has visto a Raulito? Tampoco... Sin paja WTF Bueno gente, comenzamos fuertes rezos aquí con Yuka contra Big Fred Al parecer Que conecta un jab infinito No se puede escapar Yuka Ok Tenemos la ventaja de que... La granada de... La granada de Snake Pueden matar a Luma Siempre que vengo me acuden de ser alguien más Ahí disculpa a Michi Que antes no confía No... Siempre que vengo me acuden de ser alguien más Ya le dijeron Ya le dijeron Michi Ya le dijeron que se conocía a Ranger Entonces... Ya Dante le abrieron la mente a Dante Bueno la ventaja la lleva a Big Fred A ver como confirma esa stock Uy que excelente movement Uhhh... Que bárbaro este hombre Que cerdo y Fredbo la verdad Pero... Es que es el vestido El vestido le da poder Uy... Interrumpió ahí la animación del C4 A ver que hace Mataron ¿Quieres cambiar después de mi? 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 Bueno es que... ¿Y este? Son Bluetooth Bueno... Bueno aquí podemos ver que esta parejo la verdad No logró mucho Big Fred después de la primera stock Pero... Vamos a ver... Tiene que tener... Tiene que tener... Tiene que tener el Mute Pero vamos a ver como aprende Espera... Bueno vamos a ver... Al parecer Big Fred lleva la ventaja por un poco de porcentaje Ok... Ok... Vamos a ver... Muere Luma... Tiene que aprovechar Yuka... Hacer el máximo daño... Vamos a ver si Fred se pone agresivo en modo Defensa... Así como cuando vimos con Scarface... Esto no es Winner... Esto es Loser... Big Fred le ganó Scarface... Gran administración aquí... Administración... Arreglando... Arreglando de los errores aquí... Sin aparecer... Ok... Ahí... Están teniendo comentarios... Xenofóbicos... Lo normal... La verdad que... Ese no es el país que tiene que ser destruido... Si... Y la mentira... Buen offmatch de parte de Big Fred... Milo hartándose por quinta vez una pizza... Todos los games del gimnasio... Se le fueron en una dona... Y siete pixeles... La verdad... La primera pizza de Milo... Cuantas donas llevas... Cuantas donas llevas... Cuantas donas llevas... No... Vos cuantas estas comido... Entonces... Buen... Offstage... Buena... Le pega el up... Vaya ahí... El... El dodge... Optil de parte de Yuka... Bueno... Todavía se puede la verdad... No hay buenos narradores... No hay presupuesto... No hay presupuesto... Para uno gringo... No hay budget... No hay budget... Al parecer... Yuka estábando un poco más neutral... Campeando... Y spammeando los explosivos... Backer... Que... Bueno... Fue muy velo ese... Uff... No conectó... Fue muy velo ese... No hay presupuesto de Yuka... Wow... Creo que está muerto... A ver... No, no... Falta todavía... Falta un poco más... Wow... Vamos a ver... Si... Ahí era un... Uy... Que asco... Big Fred... Lo que le hizo a Yuka... Pero sembró el aro en la cabeza... No... Este hombre anda loco... Ahorita dijo... Quiero la revancha... Contra Scarface... Dijo Big Fred... Ahorita... Yo le voy a ganar... A quien me ponga... Enfrente... Lo voy a partir en dos... A todos... Aquí pregunta Dante... ¿Por qué no celebramos... El cumpleaños del patrón? Yo me... Pregunto en mi mente... ¿Quién es el cumpleaños del patrón Dante? No lo puedo decir en streaming... Nació en Austria... Eso no te puedo decir... Si... Se enojó con la humanidad... Porque no lo dejaron ser pintor... Bueno... Vemos que... Mismos personajes... Misma stage... Diferente... Diferente vestido... Por Rony... Misma stage... Mucho... Misma stage... Misma stage... Misma stage... Aprovecha... Misma stage... Misma stage... Misma stage... Nadie... Vos hubieras recogido... Vos hubieras recogido algo... Vos hubieras recogido algo... No... Yo no existía en ese momento... No... Misma stage... 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 Gorynt, bueno DKM he enojado con el Olympia. Uy, excelente cómo se recupera ahí la verdad Big Fred, que excelente conversión. La verdad que que dominante esta Big Fred, esto parece que va a ser un Virgo. Wow, o sea, hasta de espaldas fue de Kuren. Sí, Backyard de parte de Yuca, estorba Luma ahí, muere Luma, le explotó la C4 en la cara. Explota, uy que excelente timing para caper y disconnected, volvió y mira van machi en a tope, rosado y rojo, o sea, fuera. Ok, vamos a obviar el comentario que hizo Dante, Dante loco, por tercero. Bueno, gran ventaja para Big Fred, 2-0. Y el parecer que que Yuca a ver si cambia de personaje. A Meta Knight dice Dante que va a tirar. Saludos para el CEO. Un saludo para el CEO de Twilight. O sea, yo mismo, obviamente. Qué cómodo, qué cómodo. Crees? Dice Dante que él creó Twilight. Y que él le bajó la novia. Ahora somos mejores amigos por siempre. Son socios. Son hermanos de leche. Tiro el reloj. 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 Yucca tiene DK. Juntos contra eso. Bueno podemos ver que allá al fondo se están nutriendo con una Little Caesar. Por si no sabían Smash Out que es cerca de muchos, muchos restaurantes. Por si quieren venir a invertir su dinero, verdad? Saludos Michelle. Dice Zingworth. Destruyame a Venezuela. Como sientes? Bueno cambiamos de stage gracias a Dios. Vamos con... Hey que buena canción, es de Tekken. Saludos. No, no Michi no me ha dado. Es otra Michelle. Es otra Michelle. Aja. Ella si dentro del grupo y hubo un montón de depravado y raro ahí. Bueno al parecer, que excelente Downs. El doble casi lo mata. La ventaja la tiene a Yooka, no te vayas Michi, te queremos aquí en el stream, Reiner te extraña, dice. Excelente, la verdad es que está aguando... No, gente, ya me estoy preocupando, ni 4 veces, man, ya que la van a matar Chido. Uy, que bien se doyó ese 4. Bueno, Fred está imparable la verdad, vamos a ver que hace Yooka para contestar el movement de este hombre, de Tebu. El Luma estorba la verdad, o Luma es muy, no sé, horrible de jugar en contra de él. Y ahí falló Yooka, ahí es el punish, no sé, esperó demasiado ahí, muy bien Fred. Ok, administración aquí, probando unos audífonos. Ok, absorbe la granada, no logra conectar ese obje. A ver, Yooka está jugando su game de tirar granada, spameando, moviéndose de plataforma a plataforma. Fred, por lo tanto, está chileando abajo. Excelente, lo agarra con el jab, explota Luma. Dash Attack es suficiente, si lo es. Si la verdad que fue mal DI. Bueno, parece que Yooka todavía se puede recuperar. Ok, Dash Attack. Yooka tiene algo porcentaje, pero tal vez usa eso a su favor, para poder ganar, quitar la stock primero. Pero sabemos que Snake tiene sus opciones. Pero... No sé, ya lo tiene medido Big Fred, la verdad, es Dash Attack de parte de Snake. Ok, no falla ese backer, Rosalina. C4 en la plataforma, Luma vuelve. Ok, Nikita la absorbe. Excelente, de parte de Yooka que agarró. Mata a Luma, pero se come un offmash. Ok, la ventana lleva Big Fred con dos stocks. Yooka conecta un F2. Ok, offmash, granada. Agarró a los dos, no sé cómo. Yooka, que parecer Luma volvió. Y antes quejándose. Dash Attack, excelente. Vamos a ver cómo hace Letka a Yooka. Uy. Get off attack. Todavía no puede. Ahorita lo tuvo que haber hecho el Optil, pero Yooka sabrá mejor que nadie. ¿Por qué no hace el Optil? Perdón, el Optil. Uy, se explotó el mismo. A ver, se tragó una buen porcentaje de daño ahí. Porky se está nutriendo de KM en la Viral Caesar. Backer. Bueno, bueno, lo debemos por muerto a Yooka. Lo debemos por muerto a Yooka. Todavía, todavía puede el hombre. O sea, hemos visto a Yooka dar comebacks. Excelente. Grab, Backthrow, Dash Attack. No se deshizo de Luma. Eso fue preocupante. Backer, Granada, Fair. Vamos a ver. Qué excelente. Se recuperó bien. Ok, Yooka sabe de aquí. ¡No! Era el otro lado. Pero le costó caro ese Fmash a Yooka. Tristemente. Fred le hizo el Fmash a Yooka. Qué triste, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!